En todas las horas casi sin querer Que llegue el lunes y volverte a ver Y que se acabe este fin de semana Quizás mañana yo te diré Que me haces tanta falta Y me tienes viviendo al revés Que sea lunes para siempre Y me siento en esa esquina Yo te miro y tú me miras Lo que siento nunca lo sabrás Yo te quisiera que conmigo Pero nunca te lo digo Porque no tengo el valor de hablar Mientras más pasan los días Más crece la fantasía Y estas ganas me van a matar otra vez Llega el viernes otra vez Me faltan más lunes en el calendario Creo que yo daría para verte a diario Me sobra un domingo si no estoy contigo No decirte que te quiero Será mi mayor castigo Y el viernes será testigo ¿Cómo te vas? Lunes y martes pasando una vez Jueves y viernes si tú quieres Te invito a un café Y el miércoles que viene Tal vez yo tenga suerte Y me decida de repente A decírtelo bien Parece un delito Que yo te quiero amar Sobran motivos Para quererte más Toda tu manía Yo la quiero noche y día Sin verte no sé qué haría No, no Y vuelve El fin de semana con tu ausencia Otra vez Otra vez te veo partir Me faltan más lunes en el calendario Creo que yo daría para verte a diario Me sobra un domingo si no estoy contigo No decirte que te quiero Será mi mayor castigo Me faltan más lunes en el calendario Lo que yo daría para verte a diario Me sobra un domingo si no estoy contigo No decirte que te quiero Será mi mayor castigo Y el viernes será testigo De cómo te vas Y me siento en esa esquina Yo te miro y tú me miras Lo que siento nunca lo sabrás Yo te quisiera que conmigo Pero nunca te lo digo Porque no tengo el valor de hablar Mientras más pasan los días Buscarse la fantasía Y estas zonas me van a matar Otra vez Y el viernes otra vez Me faltan más lunes en el calendario Creo que yo daría para verte a diario Me sobra un domingo si no estoy contigo No decirte que te quiero Será mi mayor castigo Y el viernes será testigo De cómo te vas